Hola, les hablo a Luis Niño nuevamente. En este caso estamos en un guest house que fabricamos con fines de renta para Airbnb. Este guest house tiene 780 square feet de área total. No tiene garaje como tal, sino que los estacionamientos están por fuera. Y tiene dos habitaciones y cada uno con su baño. Lo interesante de este modelo es que es un modelo moderno, con techo plano, techos altos, más altos de lo normal. Y bueno, es otro modelo de negocio que estamos aquí enseñando y presentando. Si está interesado en este modelo de negocio, contáctanos aquí abajo. ¡Gracias!